Bueno, Juan Manuel, bienvenido primero acá a Rosario, la bienvenida a la prensa, Axel Rolón te saluda. La primera pregunta tiene que ver con los primeros momentos tuyos acá en Newell's, en los entrenamientos. Quiero saber si necesitas algún acondicionamiento dado el tiempo avanzado de pretemporada que llegaste acá a Newell's y si estás a disposición ya si vas a jugar el sábado con agropecuario. Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, hoy comencé con los entrenamientos, vamos a estar unos días haciendo por ahí unos trabajos diferenciados y bueno, creo que el sábado es por ahí difícil que tengo unos minutos pero la idea es a partir del lunes ya sumarme con el resto de mis compañeros. ¿Qué tal? Buen día. Rodolfo Parodi, del Quiero la Capital, te saluda. Mirá, desde fines del año pasado que venía dando vuelta tu nombre, Newell's, decía que podía llegar. ¿Nos podés contar cómo fueron los últimos días en los cuales se aceleraron las negociaciones y se dio esta posibilidad de que te incorpores al club? Sí, bueno, como vos decís, ya por ahí en otro momento hubo llamados, por ahí, bueno, quedo en eso. Esta vez, bueno, me comentaron que existía la posibilidad y bueno, por suerte fue todo, nos pusimos de acuerdo y nada, pudimos resolver todo y estar acá hoy, así que la verdad que estoy muy contento. Juan, preguntarte por qué Newell's y qué significa para vos este paso por la lepra a lo largo de tu carrera. Bueno, la verdad que cuando surgió la posibilidad de Newell's, por todo lo que representa en el fútbol argentino, un club con mucha historia y la verdad que creo que es un paso adelante en mi carrera, así que estoy muy feliz, con muchas ganas y bueno, esperemos volver a estar en los primeros planos. Hola Juan, Julián Martín de Zapping Sport de Radio 2 te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se sabe Juan que viniste con el Paz en tu Poder, que firmaste por un año y se habla también de una cláusula para una posible salida a los seis meses. Quería chequear con vos si está esa cláusula y con qué tendría que ver, con alguna expectativa tuya de recibir alguna propuesta del exterior o qué condición se tendría que dar para que se ejecute. Bueno, la verdad que eso no lo sé muy bien, eso lo arreglaron todos la gente que me maneja y la gente del club, yo la verdad que en eso mucho no me meto, yo por ahí me fijé más en lo futbolístico, el llamado al entrenador y bueno, después de todo eso, detalles se arreglaron entre ellos. ¿Te gustaría quedarte por toda la temporada? Sí, obviamente, yo tengo contrato hasta diciembre, así que obviamente que sí. Juan, muy buen día, te saluda Ramiro Cósito acá de 105.9 Deportiva Rosario. La primera pregunta que te quería decir, ¿por qué vos has dicho en varias oportunidades que han llegado opciones para venir en News, por qué ahora y no antes digamos en otros mercados, y bueno, si ya pudiste hablar un poco con Sanguinetti, ¿cuál es la idea de él? ¿Qué quiere de vos? Sí, la verdad que bueno, había quedado solamente en llamados, averiguaciones, yo antes tenía contrato con Unión y bueno, quedó solamente ahí, esta vez ya con el pase en mi poder era otra cosa. Y bueno, sí, Javier me manifestó la idea que tenía para con el equipo y bueno, esperemos acomodarnos pronto, tener un buen acondicionamiento estos días y ya, bueno, la semana que viene más trabajando con todo el grupo, poder ir acostumbrándome y bueno, conociendo también un poco a mis compañeros. Te quería preguntar en cuanto a esta charla con Sanguinetti que tuviste, si lo que hubo fue una promesa de continuidad en el diálogo o se refirió más a lo futbolístico y en ese caso, ¿qué virtudes tuyas crees que podés implementar en el nivel de Sanguinetti? Bueno, sí, no hablamos de eso, sino de la idea futbolística que él tiene, que creo que fue un poco lo que él pudo llevar a cabo en Banfield, que fue muy bueno. Bueno, yo conocía también a su cuerpo técnico, al Loco González y a Ramiro cuando yo tuve mi paso en Banfield en inferiores y bueno, la verdad que me gustó la propuesta, me gusta la idea que tiene de ir a buscar, así que nada, esperemos que con trabajo y mucho esfuerzo podamos tener un buen funcionamiento y lograr los resultados esperados. Juan, en cuanto a tu posición, sabemos que te gusta moverte por el área, obviamente te tenemos visto por tener tan cerquita Unión, pero al hincha de Ñuves, ¿qué más le podés contar acerca de dónde te gusta jugar? ¿Estar acompañado de un 9 también de área, de dos extremos? Sí, bueno, por ahí como decís, mi lugar es más adentro del área, tratar de estar bien posicionado para tener situaciones de gol, después obviamente todo lo que el equipo necesite de mí, yo pueda dar, lo voy a hacer, si tengo que por ahí modificar alguna parte de mi juego por el equipo, lo voy a hacer, pero bueno, vamos a ir viendo con el correr de los entrenamientos, a ver cómo nos sentimos todos juntos y bueno, tratar de ayudar al equipo en todo lo que pueda y obviamente si es con goles y que el equipo gane, mucho mejor. Última pregunta. Juan, hablas de este salto en tu carrera que significa Ñuves, llegaste con un buen cierre en Unión, pero te quería preguntar también sobre ese último semestre en el cual tuviste quizás un Bacona, ¿qué lo adjudicaste, qué te llevó a perder la titularidad y bueno, después a levantar y a volverla a tener y convertir goles? Sí, fue por ahí con idas y vueltas, había arrancado con la titularidad, después el equipo no encontró funcionamiento y bueno, le tocó a otro compañero que lo hizo muy bien, me tocó por ahí apoyar de atrás y tratar de demostrar en los minutos que tenía que estaba para jugar y bueno, por suerte pudimos terminar el año de la mejor manera, logrando la clasificación a la sudamericana, ganando el clásico y bueno, se cumplieron los objetivos y así que la verdad que estoy muy contento por eso.